La Academia de Fuscar, este invicto 3-0, ¿a qué se debe? A el fuerte trabajo que tenemos como academia, trabajamos duro, día a día, trabajamos mucho esto, muchachos jóvenes, con tremendos talentos, esperamos que sigan desarrollándose, en el punto de vista nosotros lo estamos jugando, la verdad es que ellos tengan buena disciplina y que se desarrollen. Hemos visto que el equipo, por ejemplo, el Yankee, tiene refuerzo, este Béisbol Amateur, ¿tiene usted el refuerzo del equipo de Loma de Cabrera? No, nosotros estamos con la academia, son niños de 13, 14, 15 años, 16 años bajo. Nosotros fuimos con la academia sin refuerzo para que los muchachos se desarrollen. ¿Usted es el hermano, ¿y el verdad? Sí. ¿El nombre suyo? Antonio Cava. Ok, gracias.